Bueno, luego hay un auditorio que, bueno, está en eventos un poco más normales, un salón de actos... Estará cerrado ahora, no hay bueno. Sí, sí, está cerrado. Esto es más convencional que otra cosa. Sí, sí, es bueno. Está en planes para modificar, para que vayamos a correr de la ley. Y esta es la cafetería común, ¿no? Una cafetería que se llama DOC, DOC como un punto de conexiones. ¿Dónde están los niños? ¿Es bueno, no es bueno? Sí, aquí, al final, el mundo del edificio está aquí, tanto estudiantes, gente de empresas, en un modo un poco más informal. Incluso trabajas aquí para trabajar aquí, con gente, así que es un servicio casi, no sé, incansible del edificio. Pero esencial, sí, es un punto de encuentro también, ¿no? Se come aquí, ¿no? Algunos comerán aquí, ¿no? Sí, 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 puedes comprar aquí, que lo puedes... Ajá. No son ni presentes, porque, según se entra, es un espacio abierto al... No, es un bar abierto, es de hecho lo que siguen, están haciendo muy bien, que tienen un calendario de actividades, de conciertos, presentaciones de cómics, libros, exposiciones... Para tener movimiento, sí, 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 sí. Para tener movimiento para la gente fuera del edificio. Sí, con estos colímpicos. Y les salimos y sacamos... Sí, sacamos desde afuera, sí, sí. Aquí están las actividades igual, ¿no? Sí, bueno, un día a la semana se hacen en el auditorio... Hermana Aldiak... Sí, eh... Bueno, pues, o sea... Opa, ¿te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? No, no. Pues hacen... ¿Qué si te ha hecho bate? ¿Qué te no hay que grabar? Sobre películas que las empiezas un poco, pues, con... Aspectos que... Valor... Innovación, cultura, etc. ¿No? Luego pasa la agenda... Aquí está la agenda... ¿El blog? Pues desde Noches de Policía a... No sé, un montón de... ¿Qué pasa? De... ¿Qué pasa? Que es... Empresas que vienen a compartir sus... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esto es un poco el sitio donde ocurren un montón de cosas. Prácticamente tenemos un evento cada dos días agendado y luego eventos extras que se vayan incluyendo, pues, prácticamente... Vamos a salir al exterior también para verlo. Bueno, ya está por entrada. O sea, casi es ahora mismo la entrada... Bueno, por mal, porque la del otro lado... O sea, que hay vida en la pantalla. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Opa. 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 Pues ahora, por otro lado del 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 otro. Y el acceso es, es indiferente, por un lado o por otro, la conexión interna se produce. Sí, sí, sí. Igual es una, un acceso más regenerado, ¿no? Un poco más, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De ahí. Opa. de Alvar, de la N. ¿Algo más para ver aquí abajo? Sí, ahí justo está nuestro espacio. Me gusta el paisanaje también de personas, jóvenes, de gente activa, gente intergeneracional también, multidisciplinar, ¿no? Esto invita y vamos a parar un poco.